Cinco empresas y un consorcio están interesados en construir una nueva refinería en Ecuador. Una de ellas es la empresa Corefic y para César Flores es uno de los proyectos que deben apoyar los manavitas porque consiste en la construcción de un centro hidrocarburífero en un terreno de 1.800 metros cúbicos en Jaramijo. Ahí le planteamos este proyecto hidrocarburífero de 300.000 barriles diarios de petróleo. En segundo lugar, le planteamos la construcción de una planta de petroquímica que a través del sileno y el benzeno son los elementos para hacer miles y miles de productos de exportación, bienes finales de exportación. En tercer lugar, hablamos de un centro de acopio regional que permite tener en las instalaciones petróleo crudo de 20 a 23 grados API, tener combustible con características Euro 5, que es la mejor gasolina y combustibles del mundo. ¿Y esta propuesta ha sido entregada o va a ser entregada al gobierno? Esta propuesta ya fue entregada. El 21 del mes de octubre fue entregada la propuesta y existen seis empresas. Flores dice que en caso de ganar, la inversión sería de 15 millones de dólares, dinero que será financiado por empresarios internacionales. El grupo lo integrarían judíos, europeos y árabes. Este proyecto generaría 70.000 plazas de empleo. ¿Por qué saca esa cifra de 70.000 puestos nuevos de trabajo? Simplemente porque la Organización Internacional del Trabajo dice, de acuerdo con las evaluaciones a nivel mundial e información que ellos tienen, que más o menos por cada millón se entrega 10 nuevos puestos de trabajo. Si nosotros contamos o multiplicamos 10 puestos de trabajo por 15.000 millones, estamos hablando de 150.000 nuevos puestos de trabajo. Nosotros hemos puesto 70.000 puestos de trabajo. El plazo para la entrega de las expresiones de interés para la construcción de una refinería de alta conversión de hasta 300.000 barriles de petróleo por día terminó el miércoles. En total hay cinco empresas participando. El gobierno informó que en un plazo estimado de 30 días se procederá a analizar la documentación y se las calificará de acuerdo a varios parámetros. Ecuador posee tres refinerías, Esmeraldas, Chuchufindi y La Libertad, que tienen una capacidad de procesamiento total de 175.000 barriles de petróleo por día.